Gracias por continuar con nosotros. Madres de niños con enfermedades huérfanas realizaron un plantón para denunciar la mala atención de la EPS Comeba. Diana Jaramillo acompañó la protesta que dijeron las madres de familia. Diana, adelante, buenas tardes. Estefanny, buenas tardes. Las madres de niños con enfermedades huérfanas o raras realizaron un plantón en Comeba EPS para reclamar los derechos de sus hijos. Uno de los más reiterativos es la apertura que buscan con la Fundación Valle de Lili, entidad que suministra los tratamientos adecuados para estos niños. Las madres de niños con enfermedades huérfanas realizaron un plantón en la sede administrativa de Comeba EPS de la ciudad de Cali para reclamar los tratamientos multidisciplinarios a los que sus hijos tienen derecho. Muchas de estas personas, sin embargo, llevan más de seis meses sin los procedimientos indispensables y las madres aseguran que Comeba EPS no tiene convenio con la Fundación Valle de Lili. Catalina Sánchez, representante de Madres de Niños con Enfermedades Huérfanas de Palmira, dijo que Comeba EPS se ha negado a atender a los niños que padecen de estas dolencias y solicita que les den una pronta solución. Nuestra petición es que la directora nacional de Comeba EPS, la doctora Ángela Cruz, venga y converse con nosotros sobre el convenio y la apertura total de Fundación Valle de Lili. Necesitamos aperturas de convenios con clínicas de cuarto y quinto nivel para el tratamiento de los niños con enfermedades huérfanas o raras, ya que en este momento Fundación Valle de Lili no está atendiendo a ningún paciente de dicha entidad. Caterina García contó como su hija de 10 años, quien padece de cuatro enfermedades huérfanas, lleva nueve meses sin tratamiento en la Fundación Valle de Lili. Además, esta pequeña tiene cirugías pendientes y no se le ha dado ningún tratamiento. Ante esta situación, Comeba EPS envió un comunicado que textualmente dice así. Comeba EPS se permite informar a la opinión pública con respecto al plantón convocado el día de hoy por las madres de niños con enfermedades huérfanas, que en la institución viene cumpliendo con todos los compromisos acordados para el tratamiento de estos menores, bajo la supervisión y seguimiento de organismos de control como la Defensoría del Paciente y la Superintendencia de Salud. Sin embargo, las madres de estos niños aseguran que la información suministrada en este comunicado es falsa. Comeba acaba de enviar un comunicado donde dicen que nos están atendiendo a Fundación Valle de Lili, lo cual es mentira, es totalmente mentira. No nos están atendiendo en Fundación. A mí en lo personal, desde agosto no la ven en Fundación Valle de Lili. No tiene un tratamiento multidisciplinario que se lo pueden brindar solamente Fundación Valle de Lili. No lo tiene en estos momentos mi hija. Es falso. Estas madres esperan una respuesta concreta de parte de Comeba EPS, ya que llevan más de un año esperando tratamientos adecuados para sus hijos. Estas madres esperan que para el 29 de mayo Comeba EPS le esté brindando los tratamientos adecuados para sus hijos. Esteban, y esta es toda la información hasta el momento. Siga usted en Pacífico Noticias, donde nuestro camino es la verdad. Diana, gracias por su información.